el centro de convivencia infantil está de fiesta este 2022 se cumplen 40 años de su fundación para conmemorar la cuarta década de su fundación rita elena frausto calderón secretaria general del centro de convivencia infantil dio a conocer que concesionarios y concesionarias de este parque están realizando diversas actividades para que la población chapaneca así como turistas visiten este espacio emblemático de la capital por tanto destacó que en los establecimientos se está ofreciendo a padres y madres de familia como la ciudadanía en general una cuponera de descuentos la cual tiene un costo de 120 pesos que ofrece promociones para la mayoría de los juegos así como servicios que se brindan dentro del lugar si quisimos este como un homenaje a los 40 años estamos cumpliendo organizarnos un grupo de personas entre servicios de juegos y de productos con la finalidad de ofrecer este una una opción más económica para las familias las familias grandes pues se benefician mucho no solamente con los cupones gratis que ya trae frausto calderón resaltó que esta cuponera es una de las estrategias implementadas por trabajadores de este parque quienes habían enfrentado una serie de obstáculos para reiniciar operaciones no obstante tras su reapertura y ante la demanda ciudadana han logrado recuperarse para las personas que deseen adquirir esta cuponera la secretaria general de convivencia infantil indicó que ésta se puede adquirir en los diversos establecimientos del parque la cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 es así como cuatro generaciones han disfrutado de este espacio el cual tiene costos muy accesibles para todas las familias chiapanecas para adiós de chiapas a iner gonzález